En efecto, volvemos y ya estamos contigo, Laura, en Alta Escuela de Improvisación. Explícanos rápidamente lo que vamos a hacer. Os explico muy rápidamente lo que vamos a hacer. Se titula Momento Oscar. Entonces, Momento Oscar quiere decir que nosotros vamos a vincularnos como siempre dos personas. O Iván no está, Iván... Señor Lobo. Entonces, les digo, he hecho esas parejas. Choco, Laura, Iván, Ijea, Pedro, Aitona, Rocío. Está bien. Entonces, a partir de eso, vínculo y un lugar, ¿vale? Y lo que va a pasar es que estamos normal, en una improvisación normal y de repente uno de los personajes, o sea, hay uno que es histriónico perdido, ¿vale? Histriónico, ya sabéis lo que es, exageración al máximo. O sea, pasa del llanto al lloro o así. Y del llanto a la risa. O que estuviera, perdón. Pues eso. Entonces, es como Momento Oscar quiere decir eso. O sea, está todo bien y hay un momento en el que lo exagera mucho. Venga, aquí empieza. ¿Se entiende bien? Perfectamente. Sí. Pero, Aboleo, eso, de repente. Sí. Sí, sin venir a cuento, en plan loco total. Vale, pero tiene que darse... Adolescencia. Adolescencia. Sí, emoción. Hormonas. Vale, entonces, pues... Que sea rápido. Lo intentaremos hacer con tiempo muy limitado. Un minuto por ímparo. Entonces, ¿empezamos nosotros, Choco, Laura? Venga. Adelante. Un, dos, tres, ímparo. Bueno, vínculo. Solo una cosa. O sea, lo vamos a hacer los dos, ¿vale? O sea, yo exagero y tú también vas a exagerar. Solo tenemos que saber que los demás nos digan el... El momento de exagerar. El vínculo, ¿no? El vínculo y el lugar. El vínculo es... Vale, entra. Sois... Espérate. Ella es la jefa y Chocoflin, el empleado, de un bar. Vale. Ok. Es que me había venido... Y de un bar. Estamos en un bar, entonces ya está, ¿no? Vale, venga. Un, dos, tres, ímparo. Jefa, sí, dime, dime. Veo que esto está muy sucio, ¿eh? Te está diciendo, jefa, dame un segundo. Están las mesas tres y las siete pidiendo la cuenta. Y en la mesa dos le falta el segundo menú. Te lo limpio un segundo y enseguida, perdóname. Perdóname. Mira, estamos en temporada alta y la gente está con muchas quejas. Esto no es normal. Esto no ha pasado en nuestro bar. Jefa, tienes razón. Espera un segundito. Me vas a poner dos cafés con leche. Uno con la leche templada y uno solo americano, por favor. Jefa, lo siento. Si es que tienes razón, te lo limpio ahora mismo. Venga, te lo limpio. Espera un segundo, que llevo el menú y te lo limpio. Vale, un segundo. No puedes. No es normal, no es normal. Lo que está pasando no es normal. ¿No lo entiendes? Es que no, 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 no. O sea, estáis cuatro tíos trabajando aquí y de repente, y de repente... Hay cuatro tíos, hay diecisiete mesas. Es que divides y no te sale exacto. Hay una mesa que no es de nadie. Y ahí se están colando en el desastre, jefa. Muy bueno, muy bueno, muy grande. Es que ya está. Yo deberíamos dejarlo aquí. Está aquí. Ahora mismo está aquí. Está muy bien. Iván, Pedro y Gea. Pedro y Gea. Calle yo. ¿Qué somos? ¿Qué estoy diciendo, Iván, Pedro y Gea? Es lo mismo, Iván, que Gea. Perdón. ¿Sois actores que estáis ensayando una escena con el petate? ¿Con qué? ¿Con él? ¡Petate! ¿Petate? No, no lo habéis pillado. Entonces nada, estáis ensayando una escena. Eso no, petate. Petate. ¿No veíais Friends vosotros? Ah, no. Ah, hay que escupir ahí. Sí, sí, que se pone a escupir. Vale, vale, vale. Joder. Mira que yo soy muy de Friends. Actores que estáis ensayando una escena. Venga. ¿En qué lugar? Actores en un teatro. Venga. Un, dos, tres. Impro. Venga, empiezas tú con el monólogo de Ser o no ser. Venga, que se te da bien y luego ya llego yo y... Ser o no ser. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Quiero decir, Ser o no ser siempre fue un poco... habría que darle un giro a esta obra. Pero es que ya está escrito. No vamos a llegar nosotros a reescribir a Shakespeare, ¿no? Es un poco pretencioso, aunque... Venga, venga, que sí, dale, que reescribimos a Shakespeare. Si total... Reescribimos. ¿Quién es Shakespeare? Pues ya está. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el ser o no ser esta es la... Hamlet, vamos a hacerlo. Ambientado en una cabaña en un bosque de Bulgaria. Vale. Y ya está. Entonces, cogemos, en vez de una calavera, cogemos un loro. ¿Eh? Sí. Porque te has dado cuenta, te has dado cuenta, los loros. Cuando tienen... No, nos lo estamos cargando, nos lo estamos cargando. Se nos va la olla, tío. Pero que somos nosotros, tío. Que no somos nada más que unos actorcillos de... Bueno, venga, casi, venga, dale, dale. Yo creo que hay que innovar. Aquí hay que ser... Aquí hay que ser valiente. Esto es para valiente. Venga, innova. Ser o no ser, loro. Ah, es una mierda, tío. No es creíble, tío. No le estás dando emoción, pero métete un poco más en el papel. Mira. ¡El loro! Muerto. Fin. Loro muerto, loro puesto. Loro muerto, loro puesto. Un día recordaré un sketch de Le Luthier, precisamente, en el que me he basado para esto, que iba sobre... Ya lo estoy recordando, lo siento. Que iba sobre... Era un... Iban en una fragata, supuestamente estaban en una fragata, en un barco en el que tenían que llevar una... Estaban... Estaban... Tenían que adaptar una obra que iba sobre unas... Unas mujeres que llevaban en un barco. No, no me acuerdo. No voy a saber ponerlo en pie. Me lo preparo y lo digo la semana que viene. Gallello. Una fragata es el barco del antiguo presidente del Partido Popular, cuando era Alianza Popular. Sí, sí, sí. Como el Batmóvil, pues la fragata. Adelante lo siguiente. Buenísimo. Buenísimo. Chocoflint, has hecho una mierda de chiste y lo has llevado aquí arriba. Venga, el abuelo Rocío. Abuelo Rocío. Vínculo. ¿Eh? No, pero que nos digan. No, sois el que está en la billetería de un cine y la clienta que va al cine. O sea, la que va al cine. Venga, vale. Ah, vale. Y estáis en el cine. Vale, muy bien. A ver si... ¿Tú eres el cliente o yo? Yo soy... No, yo soy el del billetero. O sea, yo voy a comprar. La clienta eres tú. Yo soy el cineasta. Dale, dale. ¿Qué quería? Un, dos, tres, impro. ¿Qué quería? Hombre, pues dame la entrada para ver la película Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, se han llevado la entrada ya. ¿Cómo que se han llevado la entrada ya? No me quedan, lo siento. Tengo para la... Espera un segundo. Tengo para la tres, para la seis y la cuatro. Pero para Lo que el viento se llevó, no. Pero vamos a ver. Pero si estaba viendo ahí en pantalla y ponía... Todavía hay más de 50 plazas libres. Pero que es una mierda de película. Esa es la que el viento se llevó. Me vas a ver la que el viento se llevó. Yo te recomiendo... ¿A ti qué más te da? Si yo pago, ¿a ti qué más te da? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú me quieres hacer caso? ¿Quieres ir a ver una mierda de película? Pues ve a ver lo que el viento se llevó. Pero yo he visto todas las películas. Y yo lo que quiero es que me hagas caso. ¿Lo que el viento se llevó, entonces? Aquí no me hace caso ni rita. Mira que se van a terminar, ¿eh? Que se van a terminar. Muy bueno. Oye. Voy a ver otra. Hacemos muy bien de enfermos mentales. Reproduzco la frase de Laura Montaña. Me ha encantado. Oye, muy bien. Muchísimas gracias, Laura Montaña.